Un 66% de los conductores que fueron sancionados durante el sábado y domingo por violar la restricción vehicular sanitaria fueron de Pérez Celedón. La medida regresó este fin de semana. En el momento en la región tuvimos un total de 54 boletas de multa por lo que es el tema del respeto a la restricción vehicular sanitaria. De esas 36 fueron acá en el cantón de Pérez Celedón en el horario diurno y nocturno. La mayoría de boletas fueron durante el día. De momento es una cifra baja, no es tan elevada. Lo que sí se retoma es, o se evidenció un irrespeto en lo que es la parte diurna, en la restricción del horario diurno. Sí hubo un aumento significativo en la cantidad de boletas, hubo un mayor irrespeto por parte de los conductores. Y en la nocturna sí se mantuvo una situación baja, pero más que todo fue la mayoría fueron en la parte diurna. Esta restricción es para placas finalizadas en impares que no pueden circular sábado y para las pares que no pueden circular durante el domingo. Y siguen en vigencia las excepciones a esta regla. Más que todo lo que alegaban es que, por ejemplo, una de las ocasiones fue que tenían que llevar al niño a natación, o que se les había olvidado, o que tenían que ir a laborar y que no les habían actualizado la carta entre varias de las alegatos que hizo las personas. Situación que deberíamos tomar más responsablemente a la hora de verificar lo que es el tema de la restricción y las excepciones que contempla la ley. Durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la restricción es total, pero de 11 de la noche a 5 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!